bueno sí sí damos comienzo señores pensé que iba a usar a falco pero no este es un oliver que quiere mostrar que su secundario la va y efectivamente empieza la partida lanzó un láser y se queda en desventaja por ese láser otro 25 por ciento porque world pega como un fucking camión infinita movilidad infinito rango buenos combos un spike que más quieres en la vida cuando tienes a este mamón y después viene tal lo que me dijo que es el papanatas este jugando gol mira el papanatas este sabe lo que me dijo después de jugar contigo tú sabes que destruir a su gol no le ganaste lo destruir y ya me dice sabes que yo creo que ese macho es como difícil favor que sí no lo ganas no ganas lo ganas lo ganas porque porque tienen el mismo rango y pegan y vuelve y pega en tres veces más duro mira word tiene mejor movilidad tiene un proyectil tiene formas de salir a ser lechcardi el rango es infinito para el cuerpo que tiene yo siempre que viste un golfe contra un quien del mismo nivel del que le pasa el pene por la cara ok ok entonces no digo nada solo diré que después de que le ganó a juan no lo podemos burlar más porque juan es el primero que está ahí mariquito wolf y vaini míralo yo siento que a ver también depende del playstyle de la persona su golfe no se caracteriza por ser muy paciente oliver no se caracteriza exactamente entonces si tú vas a ir a boxearle a capitán falco y tú vas a ir a boxearle a kent y vas a ir a boxearle a rio incluso a rio que es el más defensivo de todos marico te van a cagar en la cara pues porque a close quarter tienen muchísimas mejores opciones que tú bueno bones es obviamente nuestros mejores jugadores pero si tiene una debilidad es que le cuesta pasarse el chuche porque él es agresivo todo el tiempo cuando él es el defensivo lo que hace es espamear ve espamear la pistola hasta el punto que todo el mundo se lo castiga claro o sea no es que la usas y de vez en cuando uno no deja el botón apretado está lanzando y es muy fácil y se lo castigan como cuando empezó la partida entonces su modo su modo agresivo es muy agresivo y su modo defensivo es muy predecible es muy precible es muy lineal es tipo te echo un blaster te tiro un backer para que salte y bueno esto es destrucción un jabcito para tirarlo para abajo al spike porque ya porque ya tienes que recuperarte en un ángulo predecible y mira muchos dirán no los two prints son bullshit y vaina no es que no sean bullshit pero starlight tiene mucho talento pegando el downer de palco o sea nadie de acá pega tu print con el timing que lo pega él claro a mí lo que yo que yo siempre voy a criticar de los tu frenes que ya tú estás en una situación donde prácticamente no puede estar peor no le des chance al otro que te puedas tasticar en esa situación no seas malo bueno antes se robaban en la esquina bueno sí pero era peor pero coño ese tu frenes más para atrás más peludo no me gusta que en vez de hacer tu frenes ahí y eso por bar till cuando lo puso antes sin te quedas tu frenes y lo que habló tan es más pata vas una mera no fui porque de sakurai porque no puedes programar un multi hit porque no puede ni siquiera muchísimo porque no pueden los ataques tener prioridad los ataques grandes le ganan los ataques aéreos los ataques especiales le ganan a todos los putos ataques listo se acabó el peo lo demás y le ganan a todos los coñados pero mira con se está adaptando en verdad esto está mucho más hola hola ma supongo que eso es tener un hitbox privilegiado porque ya el hitbox de los video golpes bien privilegiado te iba a decir el hitbox privilegiado es de los video golpes y lo tenía en la jeta no fue que no realmente no lo hizo mal pero sakurai decidió que él tenía que morir e irá al infierno bueno agarrar aquí la cuestión lo que está pasando aquí ah entonces falco verdad bueno bueno se lo ganó está bien que lo se lo quiere practicar que lo practica me parece muy bien lo que eres un payaso exacto no te estabas adaptando nada tienes vainas metidas en el campillo ya mira ya al final del juego él se está adaptando él está jugando mucho mejor el macho entonces esta es la manera de aprenderse el macho no hay otra claro claro tienes que jugarlo y contra una persona que lo sepa y en torneo que es donde realmente vale que tengas que forzarte para ganar o no ok bueno se lo logró él normalmente con falco le gana franco normalmente no pero las últimas tres veces sí ah bueno para mí tres veces es suficiente para decir normalmente oliver como sé que vas a ver tu partida te voy a decir algo que has hecho que te ha costado el juego todas el 100% de las veces que tienen a estar agarrando el edge te cubre salto con pero va que nunca ha ocurrido normal quedo nunca ha ocurrido ral nunca ha ocurrido rol sólo ha ocurrido salto con una aérea y él nunca te ha dado el salto claro entonces no estás reaccionando y que exacto y que o sea cuál es la mejor opción si alguien se agarra el edge no hacer nada o sea esa es a la que las cubre todas porque tú tienes la tú tienes la si tú te quedas parado esperando que él se pare bueno sigue teniendo la ventaja tú no la pierdes y si vas a reaccionar ok pero no te ha dado el salto una vez reaccionar al normal quedo por el rol buen día y si no lo agarraba si esta verdad te gusta jugar competir no 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 te agarra o te agarra y te pego un puñazo o me muero todo esos jóvenes de hoy en día están llenos de drogas bueno puedo iniciar mira casi que es lo que es tú oliver sabe que estarla no te completa los y cuando sabes que no tiene sentido para que te hacen rapid y hacer hacer el gentelman para ponerse para afuera exacto pero si tienes una opción para soltar la gente los ya de 35 4 aéreas muy bien es que si querías cubrir no mal quedo está muy arriba el detalle es que oliver le está jugando como si le estoy jugando a un personaje de espada y mareco no o sea a mí nunca me pudo matar porque yo también yo saltaba con poco y es tipo bueno marico me vas a tanquear tu va a caer todas las veces que yo quiera no se nos crea eso bien buena 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 lo saca lo angulo y eso es lo mejor bueno supongo que ahorita si se viene el palco pero dos jueguitos para darle para ganar el bolso está mal y yo no sé si se dio cuenta porque lo sigo haciendo no 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 yo siento que no sé si él realmente le sacó provecho a estos juegos a los bots y obviamente pero internamente claro la sierra analizadas por sus vídeos para dar la cuenta que realmente su problema ahorita está haciendo la sierra muchachos mira nos cayó la jeta está bien me gusta no me gusta su decisión si perdiste con el personaje y lo vas a escoger de nuevo o estás practicando el personaje y el macho o tú tienes una idea de por qué perdiste y tienes una idea del cambio que vas a hacer exacto viste algo que entonces vamos a ver vamos a ver que vio tú pensaste bueno me estás castigando esto voy a hacer esto y por eso uso el mismo personaje porque ahorita me porque ya me adapté y bueno ahí está ok bien exacto me gusta me gusta como está entrando y saliendo de la zona de falco como papi eso me gusta a mí también claro sobre todo contigo y comentando y llaveando sabiendo que franco tiene que buscar esos grads para poderle sacar porcentaje lo que no me gusta es que cada vez que hace forward throw lee 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 bien muy bien es que era demasiado atentado le hace forward throw y en vez de chequear con jab para hacer jab block hace forward tilt mira si le pegas el jab completo quita casi lo mismo y en el caso que no te quede aparte tiene menos lag por si te queda de lado pero si no te queda le pegas jab down smash claro entonces jab es mejor en todo sentido que forward tilt entiendo entiendo y robado robado agarrao eso bien no me gusta ese forward tilt no me gusta te entiendo te entiendo me imagino que eso te lo dijo carlos alguno o no no lo estoy yo guiando ahorita ok por lógica y si llega al rango del jab para el jab bloquear bien sí ok me han hecho ese jab ok o sea no sé si es porcentajes específicos pero eso sí es un set up de jab pero es algo que tiene que estudiarse porque él tiene que verse sí ok viene aguantando tanqueando hace el daño no viene a cobertil ahí no qué está haciendo sí y eso ay dios qué lechudo y esos reach ultra agresivos bueno starboard aprieta mucho botones exacto pero pero los está fallando mucho uy falló a hielo que lo pide sí también antes hizo uno de off shield o sea le están castigando mucho los off flash pero o sea si no se siente cómodo con el off flash bueno afer a los shield a ner a los shield o sea es otra opción si ner es super safe claro y diristeas para atrás y ya y se acaba el pedo y se marchó y a su barca le llamo hizo lo mejor que pudo y no llegaba sí sí lo hizo lo mejor y bueno tal vez si sabía que no llegaba podía apuntar a starboard exacto pero bueno hay que ser burde pero estaba muy cerca estaba muy cerca estaba muy cerca estaba debatible ahí el rango para llegar no mata ajá pero y aquí está bien que no lo salga a buscar porque es tu último stop no lo puede arriesgar a ti sí me gusta que cuando está en 170 está buscando hacer tu frame con con Fogarty claro porque lo va a one shotear si le pega porque da un smash es mucho riesgo y Fogarty también mata si lo tocas lo mata exactamente aquí espera tu Fogarty las manos de Falco claro y Franco le está entregando ese lech entonces queda ahí parado porque dice bueno si tú quieres me quieres graviar y hacerme Fogarty no me va a matar y 200% señores aleluya pero vivo hasta 230 que hombre Fonz puede ganar todavía totalmente pero si cuando Starlight se pone que sube con los O'Donnell esto es que tiene momento si hacía muerto las veces pasadas sabía que no le daba tiempo no que bullshido ese hitbox vale gracias